porque vamos a comenzar pegando este diseño que ya previamente vieron en otro vídeo para eso estamos usando el stencil de elefant y el cleaner limpiador de elefant con la disolución de elefant también colocamos el stencil en abundancia y esto ya hemos conseguido la textura esta la textura que queremos para que para que no se nos mueva la plantilla con sumo cuidado y después que hemos esperado unos segundos vamos retirando con calma porque con calma porque si hay un fallo como aquí podemos retroceder verdad y repegar para esto siempre es bueno hacer los cortes del papel a pesar de que repegue está perfectamente y no se ve ni siquiera la unión pues ya saben los productos elefant son increíbles y para más vídeos como este sígueme te quiero